Hola amigos de Youtube, hijos de su maíz, palomero xdddddd Bueno, vamos al grano sin rodeos. El canal de críticas con Zed me etiquetó a uno de esos tags de video que no había visto en mucho tiempo. Ya saben, respondo preguntas sobre un tema. El tema al que me etiquetó es el anime. Así que, bueno, empecemos. Serie anime preferida. Lo he dicho antes y lo digo de nuevo. The Tatami Galaxy es mi anime preferido, del cual posteriormente quisiera hacer un video. Pero para resumir las cosas, esta presenta situaciones cotidianas de un modo tal que el espectador se identifique con ellas. Pero en este caso, hay un propósito en este hecho. Pues es para que la conclusión inspiradora de la serie y las reflexiones que presenta lleguen con mayor potencia al espectador. Aunque trata situaciones cotidianas, estas son presentadas desde una óptica de dilemas filosóficos complejos. Que al mismo tiempo, llegan a un nivel pragmático para el espectador. De ahí que todo suceda en torno a situaciones cotidianas. Tatami Galaxy es una historia con un gran mensaje. Inspirador y bello. A la cual no encuentro absolutamente ningún error. Es una serie perfecta en todos los sentidos. Y que aparte es compleja. A diferencia de otras obras que son excelsas y complejas. Esta también es entretenida. Y no es innecesariamente pesada. Problema que tienen varias historias de excelencia. Por esto y muchas más cosas. Es mi serie preferida. Anime que odie. Sí, ya sé. El típico anime vapuleable que hay. Pero más que la calidad de la obra. Es su popularidad la que me molesta. Aunque claro, también la calidad es pésima. Hablo de Sword Art Online. Uno de los primeros anime que vi en internet. Es basura. Y es que no es cualquier tipo de basura. Pero basura que promueve malos mensajes y valores. Y promueve el escapismo. Siendo la idealización irreal. La cosificación y la glorificación de la sensación y el morbo. Lo que más corroen al anime en la actualidad. Todo esto puesto en una sola obra que representa decadencia y nada más que decadencia. Anime que me haya hecho llorar. Aquí un dato, gente. Prácticamente nunca lloro con alguna obra. Puede que me conmuevan, pero no llorar. Y con el anime no es distinto. Realmente no recuerdo alguno que me haya conmovido hasta ese punto. Aunque sí recuerdo varios momentos y escenas que me han conmovido bastante. El final de Náusicaa. El final de Evangelion. No es de la película, sino el de la serie. El final de Tatami Galaxy. Y varios momentos de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Son lo primero que se me vienen a la mente. Quizá no me hicieron llorar, pero sí me dejaron de a como mínimo un nudo en la garganta. Y no por momentos trágicos o cosas por el estilo. Sino por la alegría que me provoca ver historias que inspiran al espectador. Casi siempre que me conmueve una obra es por ese motivo. Y con el anime no es la excepción. Anime que me haya emocionado. Kaiji es definitivamente la serie más emocionante de anime que he visto. Y es que a pesar de que su trama no suene tan emocionante. Pues los personajes están jugando un juego de cartas la mayoría de las ocasiones. Es el riesgo en estos juegos de cartas y la dirección que hay. Lo que hace que sea una obra muy emocionante y difícil de dejar. Parte de lo que hace que me agrade tanto. Y bueno, aprovecho este espacio para recomendar esta serie. Que es realmente excelente. Chica de anime que me parezca atractiva. Ah, supongo que varias, pero la verdad no me suelo fijar en eso. Chico de anime que me parece... Siguiente. Anime que más veces vi. Probablemente Neon Genesis Evangelion. No solo para analizarlas, sino para mostrarlas a las personas que querían ver la serie. Acabándolas y viéndolas yo también. Aunque claro, con esto todavía pudiera sacar más juego a la serie. Anime que sea a gusto culposo. Cuentos de Terramar de Estudio Ghibli es una que me gusta y bastante. Pero es mala, bastante mala. Tiene conveniencias, huecos argumentales, es innecesariamente lenta. Pero lo que admiro de ella y lo que rescato son los temas tan interesantes que presenta. Y sus pretensiones de tener conflictos psicológicos. Cosa que nunca había visto en una película de Ghibli. Y probablemente nunca lo vaya a ver. Esto lo hace bien, a medias. Pero igual es opacado por sus puntos negativos. Pero igual aprecio la película y se queda como un gusto que tengo. Anime que me haya dado miedo. Midori la niña de las camellias. No la he visto y no la quiero ver. Lo que me he visto simplemente daña el alma. No gracias. Película anime preferida. Perfect Blue es fácilmente mi preferida. De manera resumida, me encanta el como la película da elementos para analizarla e interpretarla. Excitando la reflexión de lo que ésta expone. Mi interpretación de la película es que la protagonista tiene una lucha interna entre su consciente, subconsciente y ego. Así la película trata temas sobre la identidad, la percepción del mundo y la realidad de una manera magistral. Es una película realmente brillante que recomiendo ampliamente. Personaje de anime con el que me identifique. Roy Mustang de Fullmetal Alchemist. Digamos que mi manera de actuar llega a ser similar a la suya en varios momentos. Pero principalmente es el hecho de que soy bastante, bastante ambicioso. Por esto me cae también Roy Mustang. Y también me identifico con él y su mensaje. Bandas sonoras de anime que me gusten. Realmente son varias las bandas sonoras que me gustan. Pero para mencionar solo una me quedo con la banda sonora de Kaiba. A lo largo de su soundtrack, hay distintos tonos y melodías que evocan distintas sensaciones. Por lo que es una banda sonora algo variada. Pero al final, tiene también una canción bastante bella. Y es prácticamente la canción tema de la serie. Lo que le da un valor todavía mayor a esta banda sonora. Anime que me haya hecho reír. Lo cierto es que no he visto muchos animes de comedia. Y los que he visto no me han dado risa. Difícilmente una obra me podrá hacer reír. Dar gracia quizás sí. Pero reír rara vez sucede. Así que no tengo respuesta. Probablemente haya alguno, pero ya lo he olvidado si lo hubo. Anime raro que conozca. Siendo que esto no es sobre el anime más raro que conozco. Sino sobre uno raro que me venga a la mente. El primero que se me ocurre es Sarasan Mai. Ah, no diré más que qué demonios con este anime. Para añadir más a esta parte, mencionaré otros dos animes raros que me vinieron a la mente. El segundo es el pequeño Félix y sus amigos. Sí gente, Félix el gato tuvo un anime y es para preesculares. Es simple concepto raro, pero lo más extraño es que la segunda mitad de la serie fue producida en Bulgaria o un lugar así. El tercero es Bobo Bo, un hombre que lucha con el poder del vello de su nariz. Nada más que decir. El primer anime que recuerdo haber visto. Algunas de estas tres. Pokémon, Dragon Ball o Los Caballeros del Zodiaco. Todas estas las vi en televisión abierta y de hecho les daba algo de seguimiento. Claramente no recuerdo la primera, pues era pequeño. Pero casi seguro que fue cualquiera de estas. El primer anime que he visto en internet. Death Note, posiblemente, o One Piece, o Naruto. No lo sé, alguna de estas fue. Personaje preferido de anime. Me quedaré con los personajes de Neon Genesis Evangelion. ¿Cuáles? Prácticamente todos los principales. Independientemente de si un personaje me cae bien o no. Todos en esta serie, que sean principales claramente, están increíblemente bien construidos. Cada uno con un conflicto psicológico distinto. Y lo considero particularmente efectivo. Ya que hace que la serie pueda razonar con distintos tipos de personas. Si no enlazas con el conflicto de Hingi. Puedes enlazar con el de Rei, Asuka, Gengendo, Misato, etc. Es simplemente un modo magistral de hacer conectar al espectador con los temas y mensajes de la serie. Y hablando de Evangelion. Momento inolvidable de anime. Definitivamente el que más me ha marcado es la conclusión de Neon Genesis Evangelion. Inspiradora, reflexiva, compleja, significativa y repleta de valor y belleza. Y no solo los últimos minutos de la serie. Pero todo el capítulo final es una joya en su máxima expresión. Simplemente lo más bello que he visto en la animación. Intros favoritas de anime. Les diré algo y es que no me suelen gustar las cintas de anime. Porque bueno, me agrada entender la letra de una canción que escucho. Si no está en un idioma que no es inglés o español. Simplemente me repele por no comprenderla. Aunque la tonada me agrade. Si no es un idioma que comprendo. La canción es del todo de mi gusto personal. Incluso aunque comprenda el significado por leerlo en alguna parte. Si no comprendo el idioma me sigo sintiendo distante de la canción. Pero para ello hay una sola excepción. Y el intro de, otra vez, disculpen la repetitividad. Neon Genesis Evangelion. Pero bueno, bueno, variemos un poco. La intro de serie Experiments Lane es otra de mis intros preferidas. Esta está en inglés, curiosamente. Esta canción queda totalmente con los temas y tono de la serie. Mas el ritmo de esta es bastante memorable. En lo visual la intro no es la gran cosa. Pero igualmente, presenta bien el tono de la serie. Y siendo que una intro sirve para introducir a una serie. Bueno, sirve perfectamente. Momento triste de anime. El primer momento triste en el que puedo pensar es en la muerte de Hohenheim en Fullmetal Alchemist Brotherhood. Una escena bastante conmovedora que, bueno, me dejó conmovido también. Y bueno gente, eso fue. Ahora saben mis respuestas a estas preguntas sobre anime. Si es que alguna vez se las preguntaron. Así que la constitución de las leyes del tag dicen que tengo que condenar... Etiquetar, etiquetar a algunas personas a hacer el tag. Así que etiqueto a... A ver, este... Etiqueto a... Y a... A Megaspidy también, a ver si ve el video. Si no quieren, está bien. Solo recuerden que hay una organización que busca a los que no hacen el tag. Y a... Mejor háganlo. Nos vemos, cambio y fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!